¡Hijo a todos! ¡Chinche! ¡Chinche! ¡Sed buenos! ¡Obered a los profes! ¡Te quiero! ¡Y yo a ti! Vivimos bien. Vivimos muy bien. ¡Mami! ¡Ya voy! ¡Mami, me duele! ¡Me duele! Un día se puso enferma y nadie sabía qué le pasaba. Creo que su hija tiene intolerancia a la lactosa. Reflujo intestinal. Yo lo veo todo bien. Todo está bien. Todo no puede estar bien. ¡Hágale más pruebas! No pienso irme de este hospital hasta que sepa qué le pasa a mi hija. Por desgracia, las pruebas confirman que está muy enferma. Ahora mismo no hay cura para la enfermedad que Ana tiene. Doctor, por favor, es nuestra... Niña. Hay más como ella. No nos rendiremos. Necesitamos una solución y tiene que ser ya. ¡Viva el teléfono, mujer! ¡Viva el teléfono! ¡Viva el teléfono! ¡Viva el teléfono! ¡Viva el teléfono! ¡Gracias!